Nosotros le decimos buenas tardes a ustedes, ¿no? Porque estamos arrancando un nuevo programa de Sin Límites en este día, martes 8 de octubre del 2024. Programa número 31 de Sin Límites, edición 2024. Y vamos a arrancar con este un poco, la frase de Javier Milley, el ajuste más grande de la historia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que se pensaba hacer en un plazo de varios meses se hizo en solo un mes, logramos el déficit cero. Bueno, algunas frases que van a quedar en la historia, ¿no es cierto?, dichas por Javier Milley y que invitan un poco a hacer un poquitito de historia. ¿Cómo se llega hasta acá, no? Lo primero que hizo Javier Milley cuando arrancó, vamos a hacer un poco de historia para llegar al resumen que queremos plantear, que es la sustentabilidad del sistema tal cual está planteado. Lo primero que hizo es dejar de pagar. O sea, si hay algo que el gobierno se ha caracterizado, a ver, se debía, por ejemplo, del subsidio del transporte todo el mes de noviembre y los 10 días del mes de diciembre, no se pagó. Para la provincia de Jujuy solamente hablamos de 600 millones de pesos, la plata no llegó nunca, digamos, se dejó de pagar, no se volvió a pagar a todo el interior del país absolutamente nada en concepto de transporte. Deudas generadas, a ver, se fueron generando deudas muy importantes, ¿no es cierto? O sea, a ver, las deudas con las constructoras. Cuando fue el evento, ¿no es cierto?, donde estaba la gente de Camargo, Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, le reclamó a Luis Caputo y a Javier Milley el pago de las deudas atrasadas, los certificados correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre del año 2023, nada de esto se pagó, los sectores de la construcción hablaron de 400 mil millones de pesos. Bueno, esta es la forma también, ¿no?, de que se llegó al déficit cero rápidamente, o sea, dejando de pagar un montón de conceptos. Las deudas con las generadoras de energía. ¿Se acuerda de esto? O sea, diciembre y enero, 600 mil millones de pesos de deuda. ¿Qué es lo que pasó con este tema? Bueno, le dieron un bono a 14 años de plazo, ¿sí? Un bono en dólares, 14 años de plazo, dejaron de pagar en este momento. Pero había un compromiso, había un compromiso de empezar a pagar a partir de febrero, reglamentariamente, día a día, tampoco se cumplió con esto, se generó una deuda que supera los 3 mil millones de dólares. Muchos hablan que Camesa terminaría siendo suprimida, ¿no es cierto? O sea, no habría más la intermediación que hace Camesa en la compra y venta de energía, que es lo que tiene que hacer con esto, ¿no? El comprador y vendedor mayorista de energía, el que le da previsibilidad a la provisión de energía de cara al futuro. Bueno, esto dejaría de estar, digamos, ¿sí? Vamos a ver qué termina pasando. Dejó de pagar otro concepto. A ver, enumeremos un poquitito. El FONID, materia educativa, dejó de mandar los fondos a las provincias. Cada provincia empezó a ver qué es lo que hace con esto. Pero claro, son gastos que de repente se dejaron de hacer y no se transfirieron los fondos a la provincia. La provincia de Jujuy, por ejemplo, terminó acordando algo donde a partir del mes de marzo está pagando un FONID, si lo quiere, provincial, digamos. No tiene actualización, tiene un sistema medio especial, pero empezó a pagar como puede. Fondos de salud. Es innumerable la cantidad de programas que dejaron de mandar. A ver, le nombro alguno. Incluir salud. Diálisis. No manda los fondos de diálisis. Y las diálisis se hacen. La gente que no tiene obra social, las diálisis se siguen haciendo. Se tienen que hacer cargo las provincias de este tema. Pero claro, llegamos al fondo, al déficit cero, a través de este tipo de maniobra. Obra pública. Cero peso en obra pública. O sea, salvo con honrosas y contadas excepciones, cerca del 90% de la obra pública se paralizó completamente. Y no hay muchos indicios de cómo continúen. Hay algunas promesas, las obras públicas que tengan más del 80%. Bueno, se empezaron a soltar un poco, pero esto, cuando uno habla de las transferencias a la provincia, han caído de forma notoria. Transferencias a la provincia. Estos fondos que se recaudan, porque hay un 1% de la recaudación, que todo ese 1% va a generar un fondo para los Atenes. Se paralizaron las transferencias. Estos fondos dejaron de llegar a la provincia, más del 90%. Claro, son todas cuestiones que van y llegan al ajuste y se siguen haciendo. Porque uno dice el plan motosierra. Bueno, gran parte de esto fue un plan de enjuagar deuda y también hubo un plan motosierra. Se cerraron, hubo planes de retiros voluntarios, hubo rebajas en la administración pública, mucha gente que se fue. Ahora, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, se habló del cierre de Lenosa. Esto fue el día lunes. En Lenosa, un organismo creado en el año 1995, época de Carlos Saúl Menem, que casualmente era para obra de saneamiento, ya sea cloacas, de agua. La realidad que ahora se habla de cancelarlo, de cerrarlo, ¿sí? Y bueno, de cerrar esto, la pregunta que hacemos es, ¿va a seguir llegando algunos fondos a la provincia para esto? ¿Se va a paralizar completamente Jujuy? ¿Ha hecho muchas obras de envergadura en materia de saneamiento que le ha hecho gracias a Lenosa? ¿No va a haber más fondos con esto? Entonces ahí viene la pregunta, es decir, ¿es sustentable este tema? El tema vial, por ejemplo. Yo hablaba recién en el noticiero, ¿no? El gobernador santafesino, Maximiliano Pujaro, habló del pobrismo vial. ¿Por qué dijo pobrismo vial? Estamos cansados de ir a tocar la Puerta Nación para que nos tapen los baches de las rutas. Tenemos las rutas destruidas, porque no se hizo ningún tipo de inversión, esto pasa en todos lados. Yo toco Santa Fe y toco Jujuy porque son dos provincias que conozco que largaron planes que tienen que ver con rutas nacionales y con rutas provinciales, ¿sí? Son dos provincias que anunciaron cuestiones que tienen que ver con esto. Maximiliano Pujaro había alargado un plan para pavimentación de rutas provinciales de 65.000 millones de pesos hace poquito. ¿Por qué? Porque dice, estamos destruyendo todos los camiones del sector productivo que tienen que sacar nuestra producción para exportar, el 70% de las exportaciones salen por nuestros puertos y los caminos están destruidos. Bueno, anunció un plan de obra pública para rutas provinciales de 65.000 millones de pesos, ¿sí? Pero ahora declaró en el día de ayer, a través de esto que decimos, de este pobreismo vial, los pedidos que ya le reitera por tercera vez a la Nación de que le transfiera, ¿no es cierto?, la posta está sobre rutas nacionales. Hablamos de la ruta 11, de la 33 y de la ruta A012, ¿sí? Estas tres rutas, dice, son rutas fundamentales para el movimiento de la producción de la provincia de Santa Fe. Son rutas que van a los puertos, que van a las fábricas, ¿no es cierto?, de procesamiento de harina y de soja, que van a las fábricas de procesamiento de biocombustible, de aceite y de soja. Bueno, esto que forma parte fundamental de las exportaciones a Argentina son mil kilómetros de rutas nacionales que tenemos dentro de Santa Fe que están destruidas, que no se puede andar, que perjudican a toda la producción. Bueno, ¿de qué le está pidiendo Santa Fe? Que se lo transfieran. Llega un punto de tanto tocar la puerta de la Nación que no tiene ningún sentido. Si usted lo mira en Jujuy, es algo parecido. Por supuesto, teniendo en cuenta la diferencia de magnitud entre uno y otro, ¿no es cierto? O sea, Jujuy ha alargado una licitación para rutas provinciales de 64 kilómetros de rutas provinciales, 20 mil millones de pesos, la terminó adjudicando hace cuánto, 30, 35 días. Hoy están en plena ejecución. Jujuy ha firmado un convenio con Nación para que les transfieran, ¿no es cierto?, Vialidad Nacional les transfiera a Vialidad Provincial la potestad sobre la Ruta 34. La Ruta 34 no se va a hacer nunca. O sea, si la dejamos en mano de Nación, vamos a morir viéndola de esa manera, ¿no es cierto? Tiene un grado de avance de cuánto, 60, 62%, dicen algunos técnicos. Bueno, ahora está haciendo un relevamiento de qué es lo que hay que hacer y la va a licitar. O sea, va a terminar la provincia licitando esta obra, ¿no es cierto?, para poder tratar de darle con, no sabemos si con fondos propios. La Ruta 34, variable 1 y 2 que va hasta el aeropuerto, bueno, ha tenido reunión el gobernador con la gente del Banco Mundial buscando financiamiento para esto. Esta es la peor de todo en materia jurídica, porque esta ruta tenía una UTE adjudicada y uno de los integrantes de la UTE quebró. Entonces, es una obra que va a tener, va a ser muy difícil que le den una solución. Bueno, todo esto es lo que hoy se está conversando, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de situaciones de subsidios específicos que han dejado de llegar a las provincias. O sea, ¿cuál es la realidad de las provincias ahora? Tienen caída en la coparticipación federal de impuestos, ¿sí? Se habla entre un 14 y un 16% en lo que va del año. Tienen caída en la recaudación propia, de porcentajes bastante parecidos, cero porcentaje en ATN, cero plata en obra pública, a Google le mandan un poquitito, prácticamente nada, fondos específicos para salud, para educación dejaron de llegar. Por eso la pregunta, ¿es sustentable? Está bien, todos reconocemos el plan de ajuste, estamos en déficit cero, usted toma los ocho meses del año 20, 24, y el déficit cero, y aplaudible. Todos estamos de acuerdo, no hay forma de subsistir gastando más de lo que entra. Este concepto creo que el gobierno lo ha marcado y creo que todos lo entendemos y lo avalamos. No hay forma, hay que terminar con este tema, no se puede gastar más de lo que entra. Pero esto tiene que tener una razonabilidad, porque si para llegar a no gastar más de lo que entra, lo único que hacemos es bajar gasto, bajar gasto, bajar gasto, llega un punto donde el plan es muy difícil de sustentar. ¿Cómo se mantiene? Si no empieza esto a crecer, si no empieza a haber mayor actividad económica, si no empieza a crecer la recaudación, si no se empieza a generar empleo, si no empiezan a llegar inversiones, es difícil. Y esto no está pasando. O sea, lamentablemente esto no está pasando. Ni el propio Fondo Monetario Internacional, que le advirtió varias veces al gobierno de este tipo de situaciones, si es sustentable el plan, hoy enciende luces de alarma. ¿Por qué un gobierno que ha hecho los deberes de la manera que lo ha hecho, que ha hecho semejante ajuste, que siempre el fondo ha pedido, cada vez pedía más ajuste, ¿por qué el gobierno con todo esto en las manos hoy no termina de lograr, por ejemplo, un crédito puente? ¿Por qué no termina de lograr tener una relación mucho más amena con el Fondo Monetario Internacional y tiene que presionar para que terminen sacando, ¿no es cierto?, al representante chileno, para que venga Luis Cubedú? La relación es tortuosa. Y es producto de eso, la pregunta que se hace en todo, es sustentable el plan económico, si se le puede llamar plan económico, el plan de ajuste, es sustentable de esta manera, y es difícil, es difícil, ¿cómo se distribuyen los fondos hoy en la Argentina? El 42.34% va directamente a Nación, o sea, de lo que se recauda, 42.34% va directamente a Nación. De esto, hay un 0.70% que se le da tierra al fuego y un 1.40% que se le da a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El otro, las provincias reciben el 54.66%. De esto, hay un 2% que van a parar a algunas provincias, como Buenos Aires, que recibe el 1.57%, y después hay tres provincias que reciben un 0.14.33%, que es Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El resto se distribuye entre las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación. Y a su vez, hay un 1% que va a parar al Ministerio del Interior, los aportes o ATN famosos que se conocen, que han dejado de llegar, que Nación se los termina quedando. Para colmo de male, dice que en el presupuesto 2025 hay un sector de 6 billones de pesos de plata que va a dejar de llegar un 11% a la recaudación del IVA, un porcentaje del impuesto a los combustibles, y la parte del monotributo, la parte impositiva del monotributo, que iba a parar directamente a la Seguridad Social, bueno, que venía directamente a la provincia, esta es plata que deja de llegar. Son 6 billones de pesos. Por eso decimos, ¿hasta dónde se puede tolerar el ajuste cada vez más grande? Las provincias empiezan a tener problemas. Jujuy ha tenido paro la semana pasada de los gremios, porque ha ofrecido un valor de paritaria que está en lo máximo que puede pagar. Si le está recibiendo menos plata de recaudación, menos plata de coparticipación, no recibe plata de ningún tipo de subsidio, no recibe plata de fondos especiales, le dejan de mandar fondos y no hay ningún tipo de compensación por esto, porque si Nación deja de mandar tanta plata en distintos conceptos, ¿en virtud de qué recibe el 42.34 de los recursos si se está desentendiendo de un montón de problemas? Bueno, esta es la pregunta que no tiene respuesta. Por eso volvemos a lo mismo, ¿es sustentable este proyecto así planteado como está? ¿Se puede mantener en el tiempo? ¿Lo puede seguir soportando la gente? ¿Puede existir un programa económico de tanto ajuste sin que los ingresos empiecen a cambiar, sin que la economía de Argentina empiece a crecer? La pregunta no tiene mucha respuesta, es difícil de darla, da la sensación de que no, que empieza a agotarse en sí mismo. Mañana se da el debate universitario, se va a dar en la Cámara de Diputados, dicen algunos que es la única opción que tiene el gobierno, porque si esto va a la Cámara de Senadores, o sea, si mañana la oposición consolida el rechazo y tiene que ir a la Cámara de Senadores, es prácticamente un hecho que hay rechazo. En la Cámara de Senadores se le hace más difícil, más cuesta arriba al gobierno obtener los números. Pero dicen mucho que en la Cámara de Diputados prácticamente los tiene, el acuerdo con el PRO abre una sensación de que los números pueden estar. Algunos dicen, sí, pero los 87 héroes no creo que estén ahora. Y es verdad, los 87 no van a estar, hay varios de esos que no van a estar. Pero también hay que ver cuál es el número que hace falta, porque no se termina de saber el número. A ver, son 257, uno dice, hace falta un tercio de 257. No, no, hace falta un tercio de los presentes. Entonces acá empiezan a jugar también las abstenciones, los que no bajan al recinto, o sea, los ausentes. Hay distintas formas de ayudar. El gobierno ha trabajado mucho sobre esto y dice que tiene algunos acuerdos con algunos sectores justicialistas dialoguistas, con algunos de la UCR. Bueno, habría algunos acuerdos. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Lo cierto es que se juega una parada política muy fuerte el gobierno con esto. No es un problema económico. El 0,14% del PBI no es un problema económico, es un problema político, porque sería una pésima imagen que terminen rechazándole, ¿no es cierto?, el veto de esta manera. Pero bueno, vamos a ver. La universidad también, a ver, yo decía el otro día, hemos perdido un hermoso momento para tener una discusión profunda en el tema universitario, ¿no? Ricardo Gelpi, que es el rector de la UBA, el otro día lo escuchábamos en un reportaje que le hicieron en radio, fue Marcelo Longombardi, que le hizo el reportaje, y terminó pasando un verdadero papelón, ¿no? Porque el rector de la universidad no conocía ni siquiera la cifra de la UBA, o sea, el rector de la UBA no sabía las cifras presupuestarias. Ha dejado claramente demostrado que es Jacobito el que le maneja las cosas y que es un títor, es Ricardo Gelpi. Ahora, la universidad, ¿no tiene ninguna autocrítica que hacer de las cosas que han pasado? Está bien, pelean por esta ley, ley por el financiamiento, como dé lugar, pero para financiar, ¿qué proyecto de universidad? Este que tenemos, no consideran que la universidad así planteada, porque parecía ser también... La autonomía es indiscutible, ahora, no tiene límite, no hay ningún límite que tenga la autonomía universitaria, se puede haber hecho las cosas que se han hecho, la creación de universidades como la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan lo que pasó con la Universidad de San Martín? Está procesado y tiene una presión preventiva dictado Julio De Vido. ¿Se acuerdan la cantidad de plata que bajaban a esto? Una universidad que se ha usado políticamente, permanentemente, una universidad de la plata, de periodismo que le ha dado el doctor Honoris Causa al dictador Chávez. Todo esto ha pasado en las universidades, no tienen ninguna autocrítica que hacer. No hay un mal gasto en las universidades. ¿Se puede seguir con este sistema que está claro que ha fracasado? Si uno analiza la Universidad Argentina, es la que menos egresado tiene por ingresante. Y no quieren discutir qué calidad de alumnos tenemos. Es la que tiene mayor cantidad de deserciones durante la carrera. Él egresa la mitad de lo que ingresa, comparado con lo que es Brasil o Chile, es la mitad. O sea, hay una cantidad de recursos que no se aplican como corresponde. Una universidad que sigue sosteniendo planes de estudio que ahuyentan a la gente. Chicos que estudian minas en Jujuy y que en vez de estudiar en la Facultad de Ingeniería de Minas se van a San Juan por los planes de estudio. No están dispuestos a discutir nada. La universidad no tiene ninguna autocrítica que hacer. Hablan de... Está bien. Todos consideramos el ingreso irrestricto, que no tiene que ser arancelada. Estamos de acuerdo. Pero esta es una universidad que les sirve a los pobres. Si están... Todos los estudios dicen que es prácticamente inaccesible para la gente de pobreza. Uno de cada diez chicos que no tiene recursos no llega a la universidad, por más becas que se den. Por eso no tienen ninguna autocrítica que hacer en la universidad. Es discusión al todo o nada como la ha llevado Javier Milei a blanco y negro. Y no van a hacer ningún tipo de autocrítica, no van a decir nada, no van a aportar nada. Vamos a seguir promocionando, ¿no es cierto?, el estudio de carreras humanísticas que hoy están sobrecargados en todos lados, llenos de abogados, cuando nos faltan ingenieros, nos faltan... O sea, no vamos a trabajar junto con la sociedad argentina en un proyecto distinto. Por eso decimos, estamos de acuerdo con la autonomía. Ahora, ninguna autocrítica a la universidad. Está todo bien. Esta universidad no consideran que en muchos aspectos ha sido un fracaso y que sigue siendo un fracaso. O la educación argentina es buena. O lo que estamos preservando es nada más que los docentes, que son intocables. Ahora, realmente ha cambiado absolutamente, la matrícula es totalmente distinta, el grado de exerción que tenemos, la cantidad de inscriptos. Puede ser posible que sigamos defendiendo la inscripción, por ejemplo, ciencia económica en Jojoy, 1.200 alumnos. Llega a fin de año, quedan 200. No tenemos ni jefe de trabajo práctico, ni aula, no tenemos estructura para dar contención a esto. ¿Por qué se inscriben? O nos seguimos mintiendo. Y se inscriben por la obra social del papá, se inscriben por otras cosas. Por eso digo, no tiene ninguna autocrítica que hacer la universidad. La hemos perdido por la tozudez de mi ley, hemos perdido la posibilidad de discutir muchas cosas que hay que discutir. La inserción de la universidad con la sociedad, trabajar en conjunto, trabajar con el sector privado. Hoy hay muchas cosas que discutir de esto. La universidad ha logrado encontrar en esto cerrarse, y se ha cerrado defendiendo una sola cosa, los sueldos de los docentes y los no docentes. ¿Y se arregla esto con esta ley? No se arregla nada, va a seguir siendo el mismo desastre la universidad. Va a seguir, no es desastre, no es la palabra, va a seguir teniendo la misma deficiencia, las mismas cosas por cambiar, por mejorar. Y lamentablemente ese debate lo hemos perdido. Creo que es de las cosas que nos dejó Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner, candidata al PJ por la unidad. 17 del 11, elección interna del PJ. Va a haber elecciones. Cristina aboga por una lista de unidad. Es la misma Cristina, ¿se acuerda que creó unidad ciudadana y dijo los del PJ se pueden... No, no vamos a decir la palabra. ¿Se acuerda cómo renegaba del PJ a Cristina? Bueno, ahora es la que buscan por la unidad. La política argentina no cambia nunca en esto. Yo quiero ver qué actitud va a tener ahora Ricardo Quintela, que ya había dicho que va a ser candidato, empezó a recorrer el país. Fue visitado por Axel Kicillof también, ¿no? Que de alguna manera avaló la candidatura de Ricardo Quintela. En Jujuy, gente del PJ local, como el rivalolismo, por ejemplo, ya se encontró atrás de Quintela. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aceptar ahora obedientemente, en forma muda, digamos, lo que diga Cristina, el manejo de la lapicera, que ponga dos candidatos acá, tres acá? ¿Va a caer el justicialismo en este tema? Primera pregunta, ¿sí? Segunda pregunta, ¿esto está en el marco de un acuerdo con Javier Milei? ¿Por qué digo esto? Porque el día 13 de noviembre va a dar la Cámara de Casación Penal, va a dar la sentencia de Cristina. Todos dicen, con seguridad, que va a ratificar la condena a seis años de prisión por el tema de la causa de realidad. O sea, que va a confirmar lo que dijo el tribunal y no las apelaciones de los fiscales. Si esto es así, tendría el doble conforme, que es lo que exige la ficha limpia para que Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser candidata. ¿Dónde está el proyecto de ficha limpia que se iba a tratar? Nadie sabe. Está en algún cajón. Por eso pregunto, ¿hay algún acuerdo con Javier Milei en esto? ¿Hay un acuerdo de kirchnerismo con Javier Milei? ¿No se han puesto de acuerdo para que el año que viene las elecciones sean en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿No le conviene a los dos polarizar de esta manera y absorberlo al pro como lo están absorbiendo y al radicalismo que se deja absorber solo en las peleas intestinas que tiene? Hoy no se ponen de acuerdo en la interna, en la provincia de Buenos Aires. Están acusando de que no reconocen el resultado. El presidente del partido no reconoce el resultado de la interna bonaerense. La verdad, el radicalismo anda de papelón en papelón. Y en este marco le conviene, absolutamente le conviene al kirchnerismo, ¿no es cierto?, con la libertad de avance, polarizar de esta manera. Por eso pregunto, ¿no hay un acuerdo de este tema? No se ha vuelto a hablar de ficha limpia, ¿se han dado cuenta de esto? Y era una de las patas de la columna que hablaban de la reforma electoral que pretendía Javier Milei. La boleta única de papel, eliminación de las PASO, ficha limpia. Bueno, avanzó la boleta única de papel, se habla de las PASO que podían ser PASO y ficha limpia, desapareció el expediente, ¿sí? Nadie sabe dónde está. ¿Qué es lo que va a pasar? Reitero, la política, vamos a ver qué termina sucediendo en esto, pero la realidad es que el justicialismo va camino a una lista de unidad que puede ser Cristina Fernández de Kirchner la que se plante. Vamos a ver si alguien, no es cierto, se anima a enfrentar a la Quintela. Habría dicho en su momento que la iba a enfrentar, pero una cosa es decir, cuando no era candidata y otra cosa es ahora que ha salido al web y ha dicho, soy la candidata de la unidad o voy a intentar ser la candidata de la unidad. El otro tema, ayer la provincia de Salta fue la primera provincia que terminó sacando el decreto correspondiente, adelantando las elecciones para el día 4 de mayo, ¿sí? Creo que es la primera de casi todas, me parece que va a haber. Ahora, Salta siempre, siempre votó en forma distinta con Nación. ¿Por qué? Porque Salta en las elecciones provinciales tiene el boleto único electrónico, la boleta única electrónica, no de papel, boleta única electrónica, ¿sí? Así que Salta y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen esto, boleta de papel tiene Mendoza, tiene Córdoba, tiene Santa Fe y ahora la nacional. O sea que quiere decir que Jujuy va a votar en las elecciones provinciales con el sistema tradicional y en la votación de elección nacional, diputados nacionales, ¿sí? Va a votar con la boleta única de papel que se sancionó recientemente. Así que Salta fue la primera, creo que van a ir en columnada todas, me parece que Jujuy también va a votar fin de abril, mayo, parecido a lo de Salta. Creo que se van a adelantar prácticamente todas, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Mario Lugone asumió como Ministro de Salud en lugar de Mario Russo. Desde que asumió, Mario Lugone, el fin de la semana pasada, haga este ejercicio mental conmigo, trasladece al día miércoles, miércoles la tarde creo que fue, ¿sí? En la última semana. A ver, el fin de semana el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que anunciaron el cierre del hospital, bueno, ayer lunes dijeron no van a cerrar, lo van a reestructurar, lo cierto es que el hospital fue tomado, toda la gente, no es cierto, en alerta, una bomba que cayó, porque un hospital de salud mental que no sobran en la Argentina, no hay muchos hospitales para internar en cuestiones de adicciones, bueno, anunciaron el cierre, decían por problema presupuestario, 16.000 millones de pesos dice que gasta, hablaron que no tienen un promedio más de 19 internaciones, esto fue desmentido por todos, decían están arriba de los 40, bueno, la realidad que esto se dijo y se volvió para atrás, ¿será prueba y error? No lo sé. Medicamento con la India, otro de los anuncios que se hizo la semana pasada, donde Stusenegger autorizó al gobierno de Mendoza, gobierno del radicalismo mendocino, para que compre medicamentos en la India, para el sector público, no privado, donde se pueda administrar en los hospitales, ¿de qué manera lo autoriza? Le evita la autorización que tiene que ser el AMNAT, el AMNAT es el organismo nacional que da garantía que los medicamentos que usted consume estén, no es cierto, de acuerdo a las normativas vigentes, bueno, ahora si Mendoza tiene un organismo de esta naturaleza que pueda garantizar que estos medicamentos que se importan de la India estén correctos para el consumo humano, van a terminar trabajándolo y vendiendo un paso gigante en la apertura de esto. Lo reitero, solamente para el sector público. También se anunció el día viernes la eliminación de la triangulación con las obras sociales, ¿qué significa? Que los aportes para la obra social, que venían a parar a la obra social, que no daba prestaciones de salud, subcontrataban una prepaga. Ahora no se puede triangular, se crea un registro único donde todo lo que preste el servicio acá tiene que inscribirse. Entonces, como esta obra social es chica, estamos llenos de sello de goma, si hay cerca de 400 obras sociales en la Argentina, algo imposible de administrar, bueno, ahora van a desaparecer los sellos de goma y van a tener que fusionarse alguna para poder seguir subsistiendo. La realidad que hasta acá solamente Swiss Medical, el que dijo sí, no es cierto, a trabajar con este sistema operativo, vamos a ver qué dicen el resto, pero se evita la triangulación y queda prohibido. Y el hospital Garrahan, también fue noticia el viernes, ¿por qué? Porque apenas asumió Lugones, ¿qué hizo? Eliminó a los cinco integrantes del Consejo de Administración porque habían dado un bono de 500 mil pesos a los médicos del Hospital Garrahan. Lo daban con recurso propio de lo que recauda. El Hospital Garrahan era un hospital modelo en autogestión, trabaja como si fuera un sanatorio privado, recauda, factura. Bueno, dieron un 500 mil pesos de boro y lo echaron a los cinco integrantes del Consejo de Administración. Bueno, ahora están en pleno conflicto. Bueno, ayer, hoy, mejor dicho, perdón, mañana, está de paro el Hospital Garrahan, dice que un médico gana 823 mil pesos por 32 horas semanales, se le están yendo todos los médicos, el bono viene de alguna manera a tratar de tener un incentivo para que la gente no se vaya. Un personal administrativo del Garrahan, 35 horas de trabajo, gana un sueldo bruto de 550 mil pesos. Bueno, esto es lo que están planteando, hoy el Garrahan está en conflicto. Qué capacidad para generar conflicto, donde no había, ¿no? El Garrahan estaba tranquilo, se da cuenta la cantidad de explosiones desde que llegó Lugano, cinco conceptos de esta naturaleza han explotado en la salud. El otro tema, el convenio que se anunció hoy, PAMI y Ministerio de Salud. Un convenio, dicen, todo medio único. ¿Para qué? Para la compra de medicamentos oncológicos y de alto costo. Esto lo hacía el DATSE. ¿Qué es el DATSE? Es la dirección de asistencia directa para situaciones especiales, ¿sí? O sea, todos estos medicamentos caros, confusos, raros, se compraban a través del DATSE y después los medicamentos oncológicos. Bueno, ahora dice que lo va a comprar el PAMI, ¿sí? Dice que con esto se bajaría un 50% el costo. Quiero verlo a ese tema, quiero creer que no es un gran negocio, ¿sí? Ministro Lugares siempre estuvo muy relacionado con el tema laboratorio. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, ¿no? Espero que no sea un gran negocio, pero desde que asumió Lugares 5 impactos, medidas de altísimo impacto en el área de salud como esta que le acabo de enumerar. La última, cortita, tabaco. El tabaco, a ver, va perdiendo en el análisis global, va perdiendo posicionamiento evidentemente. Hoy en la provincia de Jujuy la campaña pasada fueron 12.300 hectáreas, de las algunas 20.000 que supimos hacer alguna vez, ¿sí? Para esta campaña se espera entre 13.000 y 13.300, se espera un crecimiento interesante. Pero no hay ninguna actividad que genere empleo como genera el tabaco. 12.000 hectáreas de tierra puesta en lo que usted quiera, ¿sí? Ni a qué hablar si quiere hacer soja o grano, no existe, digamos. Son volúmenes que no existen, pero sin embargo, 13.000 hectáreas de tabaco en la provincia de Jujuy generan 15.000 a 16.000 empleos directos, en la época de campaña muchísimo más. Es una actividad absolutamente artesanal. La cantidad de jornales que genera el tabaco es impresionante. Es una actividad que dinamiza porque el agricultor tabacalero invierte en Jujuy, compra camionetas, o sea, moviliza la economía jujeña muchísimo. El año, la campaña que cerró ahora, en el mes de mayo del 2024, fueron de 12.300 hectáreas y fueron 1.100 hectáreas las que se perjudicaron al 100% con el granizo. Esto tiene mucho que ver con la campaña anti-granizo, ¿no? En Salta ha sido mucho más. Salta ha plantado casi 10.000 hectáreas más que nosotros y sin embargo ha producido casi lo mismo, ¿sí? 30 millones de toneladas de ellos contra 28 millones de nosotros. Estamos ahí bastante parecidos, a pesar de tener 10.000 hectáreas más de tabaco. Jujuy ha tenido 11 acopios que han trabajado en el 2024 y tiene confirmado 11 acopios para el 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho interés en el tabaco jujeño. Esto es lo bueno. Por eso hay 11 compradores, hay 11 acopios. La impronta de la cooperativa de Jujuy no es tan grande como la cooperativa de Salta. En Salta la cooperativa terminó acopiando el 58, por ciento del tabaco que produjo la provincia de Salta. En Jujuy la cooperativa solamente acopió el 32 por ciento. Hay una diferencia muy grande. Hace mucho tiempo que la cooperativa de Salta viene teniendo una impronta sobre la producción tabacalera de la provincia mucho más fuerte, tiene mucho más injerencia, es más fuerte, paga por ahí mejores precios, ha tenido mejores momentos financieros y esto evidentemente termina impactando de esta manera. En Jujuy el 32 por ciento del tabaco lo compró la cooperativa, Allianz compró el 28 por ciento, Mazalín particular el 16, Taves el 11, el resto, los otros 7 acoples terminan ahí en menos de un 10 por ciento. Estos son los fuertes dentro de la venta del tabaco jujeño. Para el 2025 el desafío, reitero, 13.300 hectáreas es bueno, es un crecimiento importante. Hay buena demanda como le dijimos recién, hay problemas de mano de obra, parece mentira, pero seguimos con problemas de mano de obra, la gente no quiere trabajar, el gobierno ya ha especificado de que no hay ningún tipo de problema en tener plan y tener la mano en un trabajo registrado, pero sin embargo sigue siendo un problema. Hay problemas muy serios con la energía, ¿por qué? Por el costo, la suba del gas y la suba de la luz han impactado en el sector tabacalero tremendamente, están en un diálogo permanente buscando soluciones a esto, la estufa, el gas que consume el sector tabacalero es muy fuerte, bueno, hay diálogo permanente. Hay un problema con el dólar poco competitivo, ¿no es cierto? Hay un atraso en el tipo cambiario, se viene ajustando al 2% mensual, el sector tabacalero tiene muchos costos en dólares, muchos costos, perdón, en pesos que han tenido un incremento muy grande, llámese repuestos internos, llámese toda la parte taller, se favorece sí con la compra de algunos insumos, como puede ser la importación, ¿no es cierto?, de elementos para el tabaco, como puede ser fumigadores, etc., pero ¿qué es lo que pasa? Es una partecita chica, el precio hoy es un precio que está lamentablemente, está de alguna manera siendo poco competitivo por el toma del dólar, es carencimiento entonces de algunos insumos en dólares y después está el tema del FED, la necesidad de un control del contrabando muy fuerte, esto creo que es una tarea que requiere mucho esfuerzo de Nación. Se ha terminado de alguna manera la problemática con el sector, con el señor Tabaco, no es cierto como Tabacalera Sarandí, pero la realidad es que el sector tabacalero necesita mucho control, es directamente proporcional al crecimiento del contrabando contra la caída del FED y el FED hoy forma parte del 60% de la plata que recibe el sector tabacalero. Una campaña que reitero, pinta tener algunos conceptos que pueden ser mejores que el anterior, esperemos que tengamos precio, el año pasado hemos tenido muy buen precio, este año vamos a ver si se puede definir el precio rápido, para esto hace falta Salta y Jujuy Unido y el sector político acompañando a la producción. Nos vamos a la pausa, que nos volvamos, estamos con Diego Zulianes, gerente de Valerza, vamos a hablar del blanqueo, vamos a hablar de la situación económica también, del panorama que se ve desde el sector privado en esto que está pasando. En Ledesma, hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar, además reciclamos todos nuestros residuos sólidos, generamos energía y preservamos 2 de cada 3 hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar. Somos parte de un paisaje productivo protegido, en el corazón de las yungas jujeñas y por eso, el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras. Laboratorio CIUFI, 50 años, junto a la salud de los Eugenios. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio CIUFI, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. EGESA digital es tranquilidad. Aboná tu factura de LUF con tarjeta naranja. Si sos parte de EGESA digital, podés pagar con plan Z en 3 cuotas sin interés o en 5, 6 y 12 cuotas a tasa preferencial. También con tarjeta su crédito en 1 y 3 cuotas sin interés. Y si no tenés naranja o su crédito, con Visa o Mastercard tenés hasta 12 cuotas con tasa preferencial. Lo podés hacer desde nuestra web o en nuestro centro de transformación más cercano a tu domicilio. Sumate a nuestra comunidad de EGESA digital. Es gratis, fácil y seguro. EGESA digital es tu elección. Un incendio fuera de control afecta animales, vegetación, bosques nativos, zonas productivas y perjudica la salud y la seguridad de las personas. En Jujuy tenemos 5 bases operativas que trabajan en estas emergencias y contamos con más de 90 brigadistas, profesionales y especializados con un gran compromiso y vocación de servicio. Casi todos los incendios forestales los ocasionamos las personas. Por eso no hagas fuego en ningún lugar, sin permiso, autorización o supervisión. Si ves un incendio, comunicate urgente al 911 o al 0388-427-1971. La identidad, la dinámica y el crecimiento de nuestra ciudad se sustentan en las ordenanzas que forman parte de las políticas de Estado Municipal, integrando el desarrollo humano, la asistencia social, las actividades culturales, económicas y productivas, la obra pública y privada y los servicios esenciales para los vecinos. Para ello, trabajamos en diálogo con todos los sectores, priorizando el consenso. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Es hora de reforzar los cuidados contra el mosquito del dengue. Revisá tu hogar y asegúrate de vaciar recipientes, limpiar canaletas, mantener cubiertos los tanques de agua y todas las acciones que ya conoces. Con la llegada del calor, hacemos más actividades al aire libre. Antes de salir, usá repelentes y renová su aplicación durante el día. Manténé tu entorno libre de criaderos. Actúa a tiempo. La prevención es la mejor manera de cuidarnos. La MUNI y voz contra el dengue. Municipalidad de San Salvador. La MUNI y voz contra el dengue. Estás viendo Sin Límites Por Canal 4 Deliberante de San Salvador. Mitad拿zlado de San Salvador. Gracias por ver el video. 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 Bueno, una habitud de este programa, digamos, que te veo siempre en el noticiero, pero estamos en plena etapa de blanqueo abierto. Muchas puertas de inversión también para la gente. 11.900 millones de dólares es lo que va aumentando el depósito en los bancos por el blanqueo. Y se ha visto ya los impactos en el dólar que ha bajado sensiblemente. Y está dando grandes oportunidades, principalmente para los que suscriben al blanqueo, porque esto de extender el vencimiento hasta el 30 del mes que viene, le da posibilidad a todos que puedan ingresar lo que es la parte de blanqueo en el efectivo, que es la que se vence a fin de mes. Así que es una gran oportunidad, tiene muchísimas ventajas. Y la mayoría de la gente no entiende muy bien de qué se trata el blanqueo, porque uno habla de la regularización de activos, la regularización del régimen de exteriorización de activos, y no entiende ni qué régimen de exteriorización de activos. Básicamente, vos sabés que cuando hablás con las personas decías, se trata simplemente de manifestar las cosas que vos tenés a la FIP, y la gente no sabe ni cuándo había que manifestar qué cosa. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son dos aspectos para ver cuándo uno tiene que manifestar y tendría que tener en cuenta el régimen de blanqueo. Y es cuando está alcanzado por ganancia, porque cuando vos estás alcanzado por ganancia en una de las categorías tenés que exteriorizar tu patrimonio, o cuando está alcanzado por bienes personales. Y bienes personales en el 2023 tomó como mínimo exento, excluida de la casa habitación, 100 millones de pesos. Entonces, si vos tenés activos al 30 de diciembre del 2023 por más de 100 millones de pesos, seguramente tenés que tener la obligación de declarar bienes personales y tenés que tener ojo en este momento de esta promoción para regularizar los activos. Hay una cuestión que también vale la pena aclarar. Hablamos de activos. Cuando hablamos de activos no es solamente moneda, no es solamente peso, dólares, todo tipo de activos. Porque decían, sí, en el blanqueo de Macri se han regularizado 118 mil millones de dólares. Claro, de todo. Pero el blanqueo de dólares efectivo fue 7 mil millones. Claro, exactamente. Y ya hemos superado en este momento. Ahora se ha superado gradamente. Lo que pasa es que este régimen tiene una intención política diferente porque vos viste que la política del gobierno actual es restrictiva, afecta al nivel de actividad, lo estamos viendo al nivel de actividad. Entonces la idea del blanqueo tiene la idea de darle dinamismo a la economía y paliar los efectos de la reducción fuerte que tiene el gasto público. Entonces promociona, tiene la posibilidad de que la regulación de los activos vayan a inversiones sin pagar impuestos. Entonces eso da una gran desventaja a los que están incluyéndose en el régimen de activos y sobre todo el que es efectivo. Porque si vos, básicamente el blanqueo separa los dos tipos de activos, lo que es dinero en efectivo de lo que no es. Entonces lo que es dinero en efectivo lo tenés que hacer por cuenta cera. El blanqueo tiene tres etapas. La primera etapa es la manifestación, que es lo que decís, qué es lo que, cuánto, no qué, sino cuánto tenés. Y ahí separa efectivo y lo que no es efectivo. La liquidación y el depósito, que sería la segunda etapa. Y la tercera es la declaración con la justificación. Cuando vos decís que no es dinero, qué es lo que tenés. Vos decís, bueno, inmuebles, rodados, créditos, acciones, criptomonedas, lo que sea que vos declarés, después lo tenés que justificar. Y ahí es la parte más gris que tiene el régimen, bueno, para los contadores, de cómo justificar la variación. Entonces, esas tres etapas tienen, en la primera en la que es bienes hasta 100 millones de pesos, 100 mil dólares o 100 millones de pesos, porque toma el tipo de cambio mil, tiene un mínimo no imponible, o sea, que paga por sobre los 100 millones. Y en el caso de los dólares, si vos sabés hacer la bien a las inversiones, seguramente no podés tener la posibilidad de no pagar nada. O sea, hasta 100 mil dólares existe un exento. Y por encima de los 100 mil dólares, 101 dólares. Si vos querés disponerlo, pagás el 5%. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Así que es una gran oportunidad porque te da muchas otras ventajas. ¿En qué lo podés disponer? ¿Cómo lo podés sacar inmediatamente? Vos tenés, ahí vamos al efectivo que es donde todo pregunta. Sí, 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 es lo que la gente pregunta. Entonces, hasta 100 mil dólares o el equivalente en pesos, 100 millones de pesos que vos lo depositás, podés disponerlo inmediatamente al día siguiente en cualquier activo económico. Podés comprarte una casa, podés comprarte... Lo que no podés sacar inmediatamente el efectivo. Lo que podés poder es disponerlo, transferirlo. Los que se depositen en este periodo que se amplió, tienen que, para disponerlo, tienen que esperar hasta fin de mes, o sea, el mes que viene, ya pueden transferirse una cuenta en dólares y sacar los dólares que tenía, que es lo que venimos comentando recién, que hubo mucho movimiento con lo que pasó el mes pasado. Y si no, si vos tenés más de 100 mil dólares y vos los destinás a ciertas inversiones, no pagás el 5% cuando superas los 100 mil dólares. ¿Qué inversiones son? Son inversiones autorizadas, listadas por la AFIP, que básicamente son títulos públicos, acciones del mercado local, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y algunas inversiones en real estate, que están inscritas en un régimen en AFIP. Así es, yo lo puedo decir inmediatamente. Inmediatamente. Le blanqueo ahora y puedo mañana comprar una obligación negociable. Una obligación negociable, transferirlo. Tienen que ser las que están habilitadas por el... Exactamente, las que ya están reconocidas por la AFIP. Exactamente. Y ahora se incorporó en esta ampliación, se incorporó un listado de inversiones en equipos. Un enorme listado de cosas que vos podés invertir en equipos o maquinarias, con el mismo fin que estamos diciendo. La idea es paliar el efecto de esta política que son restrictivas, ¿no? De la actividad económica. Son cuestiones productivas, digamos. Sí, sí, cuestiones productivas. Equipos, máquinas, todo lo que es productivo. ¿Inmuebles? Inmuebles también podés comprar. Compra inmuebles. O podés comprar inmuebles. Lo que pasa es que si vos compras el inmueble por encima de los 100.000 dólares, vas a pagar el 5. ¿Sobre todo? Sobre todo. Salvo que ese inmueble esté inscrito en el REPI, que es el registro de propiedades inmobiliarias de la AFIP, si está inscrito en ese registro, que son proyectos que tengan hasta el 50% de avance, si está inscrito ahí, vos haces la compra y no tenés ese... O sea, que podés comprar en pozos también. Podés comprar en pozos. La intención es, de nuevo, la dinamización. Entonces, si superás los 100.000 dólares, pagás el 5%, salvo que esté inscrito. Ahí actúan como régimen de retención el mismo banco. Cuando transfiera, si transfiera, viste que es una cuenta cera, una cuenta especial. Vos depositar los dólares en la cuenta cera. Y después vos vas a disparar esos dólares. Si vos superás los 100.000 dólares y vas a una cuenta normal, te van a retener directamente el 5%. Cuando, en cualquier momento del año, viste que vos tenés... Si vos lo mantenés hasta fines del 2016, 2015, no pagás impuestos. O sea, desde enero de 2016 ya no pagás el impuesto. Podés disponerlo sin pagar, sin importar el momento. 2026. 26, esa es la idea. Cuando vos disponés del depósito en la cuenta cera, el banco va a actuar como agente de retención. Cuando no sea el destino de las que tienen la promoción de exención del impuesto. Entonces ya directamente se retienen las fuentes. Entonces hay que estar atentos ahí para ver que no nos alcance o no nos alcance, ver ahí cuál es lo más óptimo. Pregunta Cholula. Porque no deja de ser Cholula, pero tiene una cuestión, un tecnicismo que yo no lo he terminado de agarrar. Cuando fue este famoso tema de la vedeta, del conflicto del barco, Lafitt dijo al principio sí, después dijo no, después volvió el sí, la justicia mejor dicho. ¿Por qué no? Hay un tema particular, porque en el blanqueo quedaron excluidos ciertos sujetos. Por ejemplo, los funcionarios públicos y también están excluidos los que están afectados o investigados por algún delito. Y entonces había que ver en qué estado el de la causa judicial está para ver si era parte o no de un delito. Yo pensé que capaz que piensan que sospechan de que ella está actuando como testaferro de... No, hay un tema ahí también que no... Porque el blanqueo no te exige decir de dónde provienen los fondos. Es cierto, pero hay que tener en cuenta que también tiene un marco límite que es el de lado de activos. En el marco... Por eso es que lo que viene en fondo de paraísos fiscales, de baja o nula de tributación, identificados por el GAFI, no puede entrar el blanqueo. O sea, ahí hay una restricción. Entonces, por eso es que el que apela a esta decisión es la UIF. Porque trata de encuadrar el caso a un caso de lado de activos que queda excluido del blanqueo. Ese es el planteo que se está dando. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Se vienen comportando todos los dólares a la baja. Viene bajando el MEP, el contado con liquidación. Viene bajando el BLU. Sí, exactamente. O sea, todo viene a la baja. Una de las respuestas que dan todos los economistas y todo, bueno, tiene que ver también con la exteriorización del blanqueo, con la llegada de fondos. ¿Cómo opera esto? ¿Por qué viene a la baja? El aumento de oferta de dólares y también la exteriorización y los pagos de los bienes personales. Viste que apareció el régimen de bienes personales por 5 años, el REBP. Se liquida contra cable. O sea, la gente que tiene grandes patrimonios afuera, liquida los dólares y hace ingresar los dólares para pagar. Todo el régimen de blanqueo se paga en dólares, entonces empieza a existir una gran oferta. Una gran oferta. El mercado en sí del BLU, y eso es importante que tengamos en cuenta el escala, exactamente. Para que tengamos noción, se mueven alrededor de 5, promedio, 5 millones de dólares diarios en el BLU, 50 millones de dólares en el mercado de capitales, y en el mercado de comercio internacional son 200 millones. Entonces, el grueso... Ahí hablaba del contado con liquidación. No, el 50 millones de contado con liquidación, de 200 millones hablamos de exportación e importación diaria, no estamos hablando de promedio diario. Entonces, el grueso y lo que va a ser mover y lo que tiene impacto a nivel macroeconómico es el cepo respecto a las operaciones de comercio internacional. Las autorizaciones o no de importar y exportar. Eso tiene un gran peso. Y sobre todo, el hecho de que el 20% de las exportaciones se liquide contra el contado con liquidación. Entonces, el Estado está perdiendo mucha reserva ahí y empieza a haber presión en el dólar. Hoy, en el tema blanqueo, está presionando todo el dólar. Estamos en un momento en el que obviamente la oferta va acerca del precio, pero en cualquier momento eso deja de presionar. Y bueno, seguramente va a estar lateralizando el dólar, subir un poco. Veremos que estamos en un contexto internacional también complejo. Lo que todo el mundo te debe preguntar es, ¿va a rebotar en cualquier momento? ¿Está tomando impulso para explotar? ¿Da la sensación que va a empezar a subir? Pero no se vislumbra una situación de desboque, si acá vamos a salir... No, porque además existe CEPO. El Estado está interviniendo. Entonces, en la medida que intervengan, y una de las cosas que también lo había... Y está operando en el contado con liquidación. Está operando en el contado con liquidación. El hecho de que el 20% de las operaciones de exportación se liquide en el contado con liquidación, que es un mercado mucho más chico con respecto al comercio internacional, pone en oferta dólares que pierde el Banco Central, pero que mantiene el contado con liquidación. Entonces, está intervenido hoy y va a seguir interveniendo hasta que liberen el CEPO. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Que hasta que no salga esto, esto va a seguir abajo o por ahí, lateralizando, estará en 1.150, 1.200, no creo que vaya... Estará por ese rango, ¿no? Hoy se están yendo muchos dólares, porque el dólar está atrasado. Bueno, hay una visión histórica, estadística. Las visiones de los dólares, hay como dos ramas, no sé si viste, de los economistas. Sí, están divididos. Están divididos. Hay uno que tiene un análisis más de relaciones históricas del valor del dólar, entonces te dicen, che, venimos retrasados y debe haber un ajuste, una devaluación. Es el sector más numeroso. Sí, exacto. Y existe otra visión, como la de REAZU, que te dice que no es una relación vinculada a lo histórico, sino vinculada a la demanda y a la cantidad de pesos. Que es la visión que tiene el gobierno. El gobierno. Es donde se aspira, se aspira a que vaya cayendo, que la brecha se agarre para abajo. Para abajo. Y luego que tenga que irse el dólar arriba. Pero vos sabés que eso es porque tiene una visión de la economía y de la dolarización endógena, este término que trajo mi ley, que se tuvo que mover frente a la imposibilidad de la dolarización. Entonces, lo que están haciendo es contener la emisión en peso y tratar de reducir la oferta en peso para que con la actividad económica se revalorice el peso. Una posición totalmente puesta en la que inició mi ley. Que no se viene dando. Y viene habiendo una restricción de la emisión fuerte. Eso sí. Pero bueno, esto va a tener resultado en la medida que el nivel de actividad empiece a rebotar. Empiece a crecer. Si no rebota, va a ser difícil sostenerlo. Va a ser, exactamente, sí. Se está dando algo, el mercado de dólares dentro del área turismo, digamos, es totalmente deficitario. O sea, en el primer semestre se han perdido más de 1.400 millones de dólares y todo indica que en el segundo semestre vamos a ser un poquito peor. Sí, sí, sí. Y ahora que se va el impuesto país... Claro, ahí te preguntaba, se va el impuesto país. Yo no veo otra forma que no lo reemplacen por algo. Con otra cosa más, sí. Otro anticipo de algún impuesto. Algunos hablan de anticipo de bienes personales, como una tradición a los que entraron al régimen de promociones de 5 años del RDP. Pero la verdad es que... Claro, porque si no va a haber mucho más presión todavía. Si hoy ya la gente está contratando, dice que en Punta del Este están esperando un año positivo, recuperando viejas de época de gloria. Brasil dice que es imposible la cantidad de demanda que tienen. Sí. O sea... Va a haber una presión muy alta y después de diciembre peor todavía. O sea, hay que ver ahí qué acción toma el gobierno para contener esa demanda. Imagínate un 30% menos, digamos, del oficial. Del oficial. Estamos hablando de 300 pesos menos, de 290. Bueno, si las cosas convergen más o menos, tiene posibilidad de en algún momento liberar. Lo que pasa es que hay una... Fíjate que hoy renuevan una cantidad de pesos impresionante en el Ministerio de Economía. Y eso tiene cepo. No puede ir al dólar. Como no puede ir al dólar, renueva peso y lo mantiene en peso. Y la tasa está en peso. La gente está vendiendo dólares porque la tasa está mejor. Y está manteniendo esa política a efecto de contener. Una vez que trate... Esa es la estrategia. Vamos a ver si le sale. Una vez que contiene toda esa masa de demanda de pesos, puede empezar a liberar el tipo de cambio. Hasta que no salga de eso, no lo va a hacer. Ayer leí que la deuda en pesos que tiene Tesoro es de 90.000 millones de dólares. Exacto. Eso lo leímos ayer en la información oficial. El vencimiento más importante es en pesos. En dólares son 20.000 millones el año que viene, de lo cual se puede pagar bastante y se puede rolear, refinanciar, y parte de los intereses ya lo está girando para pagar, para dar una señal de seguridad. Pero lo más importante son los pesos. Entonces, si no existiera el CEPO, existe la posibilidad de que esa demanda vaya al dólar. No necesariamente va a ser así. Pero como existe ese riesgo, no lo quieren asumir hasta resolver ese problema. O sea que hablar de sacar el CEPO es una utopía. Bueno, claro. En la situación actual. En la situación actual. Por lo menos van a estirarlo un poco más. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? El dólar va a estar en este rango, capaz que suba un poquito más, pero va a estar siempre contenido, porque está existiendo esta restricción, esta limitación en el mercado capital. Y ustedes venían trabajando con dólar a futuro que está dentro de esto, ¿no? Por supuesto. Lo que nosotros... Vos cuando escuchás... Esto es como dice el CEPO. Vos cuando escuchás la música sabés qué paso a hacer. Entonces, si vos ves que el dólar está bajando ahora y va a subir, tenés las inversiones. Es importante ver que las inversiones vayan en coherencia con la unidad de medida. Porque si yo te digo, che, perdí contra el dólar, ¿no? Uno siempre dice, no, ahora hemos perdido contra los que apostaron al dólar han perdido, porque la tasa de peso superó y el dólar cayó. Bueno, eso es porque la estás midiendo ahora los pesos con dólares, pero antes era al revés. Y si lo medí contra la inflación, también perdiste. Si vos lo agarrás con la inflación... A ver, si va a agarrar septiembre y decís, el dólar blue ha bajado un 8%, y si yo hubiera puesto plazo fijo y hubiera ganado un 3%, decís, ¿qué tasa que hice? Claro, exactamente. Ese es el carry trade. Y el carry trade es la forma en que el Estado está impulsando a los bancos a prestar. El incentivo es que los bancos presten a los privados, no al Estado. Una vez que eso se empiece a hacer, la presión hacia los dólares va a ser mucho menor, y ahí levantarían el centro. Esa es la estrategia, hay que ver si sale. Pero es el carry trade lo que está generando. Ahora eso genera costos en dólares. Los que están haciendo producción en pesos, cuando el dólar empieza a bajar, tus costos medidos en dólares suben. Claro, gastar cerca del 9% en dólares. Exactamente. Y si exportás, son menos competitivos. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Y bueno, hay que cada uno ver cómo ajusta para ser más productivo. Es la sábana corta, ¿no? Sí, sí. Tapar un lado, tapar el otro. Sí, sí, sí. Digo, y la última, y te libero. Estas medidas que se han tomado, un tema del blanqueo y todo, ¿se siente el impacto en los distintos sectores? ¿Vos lo ves al impacto en el sector inmobiliario, en ustedes, lo ven? Sí, hay un impacto. Hay un impacto. Sobre todo, empieza a verse el tema de la oferta de créditos. Oferta de créditos, hay un movimiento. Fijate que los 11.900 millones de dólares es real. Es verdad que no fue al Banco Central, fue a los bancos. Y ha habido alguna salida de peso. Pero eso está ahí. Eso es materia prima para los bancos para dar préstamos. Entonces, existe un gran impulso ahí que pudiera tener un efecto muy interesante. Sobre todo créditos y sobre todo la presión de los dólares. Cuando empieza a bajar el dólar, la gente se replantea qué hacer. Es decir, mirá lo que perdí y ahora qué hace. Entonces, empieza a movilizar el tema de los dólares. Ahora, los bancos tienen la presión de estos dólares, están recargados en peso, la necesidad de colocar crédito. En el marco de esto, ¿hay que tomar crédito, Hugo? ¿Es momento para tomar un crédito hipotecario? Yo creo que puede ser un momento de tomar crédito hipotecario. Varios economistas te lo dicen. Sí, sí, puede ser. Porque vos fíjate que, sobre todo el del Banco Nación. No sé si un chivo, pero el del Banco Nación es más interesante porque tiene un seguro que te va equilibrando, UBA, con el CER, que es el seguro de salario. Entonces, te lo equilibra. Eso es interesante. Pero ya bajó fuertemente la inflación. Por eso es que el crédito UBA al principio no era tan interesante. Ahora que ya la inflación va reduciéndose, está un poco pegajosa, que se dice, para seguir bajando, pero ya estamos en un orden del 3,5%. Tiene sentido un crédito UBA a largo plazo. De todas maneras, la cantidad de gente que entró con anterioridad, que hemos escuchado un montón de cosas, pero si vos haces el análisis en función de lo que costaba la propiedad en dólares, lo trae hoy, no perdieron. No, no, no perdieron. Lo que pasa es que... Lo que perdieron es que no pueden pagar la cuota. No pueden pagar la cuota y en su momento no podían vender la vivienda. Porque estaba en un mercado restrictivo. Entonces, te estaba en esa situación de... Valía mucho más la vivienda, pero no podían pagar la cuota, pero tampoco podían liquidar su inmueble. Entonces, en ese... Y vos fijate que la mora, en el caso de los créditos UBA, era menos del 1%. Así es. Entonces, la gente, aunque le costaba, pagaba porque igual era conveniente. Y hoy, bueno, muchos economistas dicen, es momento para hacerlo. Es momento, sí, sí. Además, te va a llevar tiempo, no es tan rápido. No es tan rápido. Así que sí. Diego, te agradezco mucho la visita. No, gracias a vos, doctor. Gracias. Nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede ver mañana miércola a las 21 horas en la frecuencia de 4 del Canal 4 y también lo puede ver en YouTube cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias.